Hoy te platicaré de las amenazas del narco a una alcaldesa, a una gobernadora y un senador. En Tijuana, Baja California, la alcaldesa ha roto con el fiscal por presuntamente permitir la liberación de delincuentes detenidos por policías municipales, ya que teme que una vez libres estos busquen vengarse en contra de las autoridades. Esta acusación ha coincidido con una serie de ataques en contra de policías municipales y en contra de una escolta de la alcaldesa, además de la aparición de narcomantas dirigidas al Edil. La violencia ha sido tal que ayer fueron encontrados siete cuerpos abandonados en una camioneta y tras este hallazgo, la alcaldesa reveló que se mudará a vivir a un cuartel del ejército, pues teme por su seguridad. En este video te platicaré de los más recientes casos de violencia de Tijuana que han motivado a la Edil a abandonar su hogar y que han hecho que desde Palacio Nacional se revele que también hay amenazas en contra de la gobernadora y un senador. Bienvenidos al caporal del 13 de junio, comenzamos. La delincuencia organizada tiene amenazados a la alcaldesa de Tijuana, a la gobernadora de Baja California y a un senador de la República. Fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Para hablarte de este tema tenemos que remontarnos al martes 16 de mayo. El ayuntamiento de Tijuana venía de presumir las detenciones recientes de 56 personas a quienes calificó como generadores de violencia, aunque ese mismo día falleció un oficial identificado como Armando Antonio. falleció producto de heridas que le provocaron dos meses atrás cuando se enfrentó contra diez personas que presumiblemente se dedicaban al tráfico de migrantes. En ese enfrentamiento hubo detenidos, sin embargo las autoridades municipales criticaron a la Fiscalía General de Justicia de Baja California de haber dejado libres a ocho de los detenidos sin esperar a que el oficial se recupere para poderlos denunciar y declarar en su contra. Al día siguiente de la muerte del oficial, la mañana del miércoles 17 de mayo, un escolta de la alcaldesa de Tijuana fue atacado cuando viajaba en una camioneta. La alcaldesa no iba con el escolta porque éste iba de avanzada, es decir, estaba llegando a un lugar, en específico a una estética, para asegurarse de que la zona era segura para la alcaldesa. Esto ocurrió en el centro de Tijuana, los agresores le dispararon desde una camioneta, perforaron la ventana del conductor de la gente, quien por fortuna resultó ileso y los agresores huyeron y dejaron abandonada la camioneta en la que viajaban. En esa ocasión la Fiscalía del Estado informó que el ataque fue cometido cerca de la estética a donde la alcaldesa va todos los días, de tal forma que no descartaron que los delincuentes ya tengan estudiados los movimientos de la Edil. En respuesta, la alcaldesa, la morenista Montserrat Caballero, en un vídeo en vivo acusó directamente al fiscal de Baja California, Ricardo Iván Carpio Sánchez, por esa agresión. Cuando no debes nada, nada temes y yo no debo nada. Sin embargo, hago responsable de lo que me suceda a mí, a mi familia o a mis elementos al fiscal Iván Carpio. Aquí o hay ineficiencia en el cargo o existe contubernio. A la alcaldesa le molestaron dos cosas en específico, según lo manifestó en esa transmisión en vivo. Uno, que ni el fiscal ni la gobernadora se hayan comunicado con ella inmediatamente después del ataque a su escolta. Y dos, que hayan sido liberados recientemente personas detenidas por policías municipales, lo cual, considera la alcaldesa, pone en riesgo a los trabajadores, a los servidores de los funcionarios del ayuntamiento. Por eso es que acusó al fiscal de contubernio con los sicarios o bien de ineficiencia. Lo cierto es que al día siguiente, jueves 18 de mayo, a un taller de la Colonia Independencia llegaron delincuentes y le prendieron fuego a dos unidades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal. En ese hecho fueron detenidas cuatro personas, pero a la par fueron colocadas mantas de amenazas en diversos puntos de Tijuana. Te voy a mostrar, te voy a mostrar una de las mantas. Este es uno de los poquísimos casos en donde comparto el contenido íntegro de una manta y lo hago porque permite entender la situación actual de el temor de la alcaldesa a ser atacada y su resguardo en un cuartel militar, que es precisamente el tema principal de este video. Estás viendo ahora sí en pantalla una de estas mantas que fueron dejadas en aquella ocasión en Tijuana. Como puedes apreciar, esta manta va dirigida a la alcaldesa e inculpan al director de seguridad del municipio, Fernando Sánchez González, y a una escolta mujer encargada también del resguardo de la alcaldesa. Aunque la manta no está firmada, de manera extraoficial se informó que los autores son el cártel Jalisco Nueva Generación. Sin embargo, este no es un dato oficial. Ahora bien, este acontecimiento o esta serie de sucesos llegó a oídos del presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien manifestó su respaldo a la alcaldesa desde Palacio Nacional en la conferencia matutina del 25 de mayo. Monserrat, caballero, es migrante de Oaxaca, una mujer extraordinaria. Sí, Monserrat, gente humilde, trabajadora, honesta, que últimamente ha estado recibiendo este golpes y agresiones y amenazas. No está sola Monserrat, ya, tiene todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. Haciendo cuentas para cuando el presidente de la república hizo estas declaraciones, él ya sabía que la alcaldesa tenía miedo por su vida y había pedido apoyo para salvaguardar su integridad y la de su familia. Aunque para entonces nadie había hablado sobre el tema. Pero no me adelanto, desde entonces han ocurrido hechos de inseguridad de alto impacto en Tijuana. El 13 de mayo, por ejemplo, fueron encontrados un hombre y una mujer sin vida maniatados. El 5 de junio fueron dejados los cuerpos de dos hombres y una mujer embolsados y con un narcomensaje. El 8 de junio, tres hombres fueron abandonados en la zona centro, hombres sin vida. Y ayer lunes 12 de junio, alrededor de las 4 de la mañana con 40 minutos, a la colonia campestre Murúa, desconocidos dejaron siete cadáveres en la vía pública. Uno lo dejaron en el asiento trasero de la cabina de una camioneta tipo pick-up y a los otros seis los dejaron en la parte de atrás de la camioneta, debajo de tablas de maderas y de llantas. La alcaldesa informó tras este hallazgo que la policía municipal detuvo a dos presuntos implicados en este acontecimiento. Y aprovechó para revelar la edil que ante las amenazas en su contra se mudará a vivir junto con su familia a un cuartel, al cuartel militar 28 Batallón de Infantería. Prácticamente no fue una decisión, no fue una decisión porque no cualquiera se puede ir a vivir al cuartel, sino fue una sugerencia por parte de la Guardia Nacional en razón de mi seguridad. Es evidente que hemos quitado 1.700 armas de maleantes, esos maleantes están enojados, hemos detenido a 56 generadores de violencia y dado los resultados yo he recibido amenazas. Nosotros ya hicimos nuestra parte de detenerlos, ya la fiscalía nos tendrá que decir a quién pertenecen, la Fiscalía General de la República ya nos tendrán que decir ellos a qué banda pertenecen o no pertenecen a una banda o qué sucedió con esos cuerpos. Este anuncio ha sido un escándalo, sobre todo porque abre la pregunta de si así es el miedo o las precauciones de la alcaldesa ante la violencia y la inseguridad en el municipio que gobierna, qué mensaje le está mandando a sus policías, ellos que tienen que enfrentar a los delincuentes y garantizar la seguridad del municipio o qué mensaje le está enviando a todos los habitantes de Tijuana. Hace unas horas la alcaldesa ofreció más detalles de la que será su nueva forma de vida. Mi hijo, le digo que vamos a irnos a un lugar donde va a poder sacar el perro a pasear, donde va a poder jugar fútbol, porque voy a aprovechar la disciplina que tienen los soldados con sus hijos, entonces voy a formar a mi hijo en esas filas de esa disciplina. ¿Cuándo se va a ir para allá? En una semana, yo creo que el fin de semana ya terminó la mudanza para estar allá y ahora sí informarle a los ciudadanos cómo trabajamos en coordinación con la Guardia Nacional. Hace unas horas, durante la conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la alcaldesa se trasladará a vivir a un cuartel y reveló que las amenazas no son solamente en contra de la Edil, sino que también hay amenazas en contra de la gobernadora, la morenista Marina del Pilar, y en contra del ex gobernador y actual senador Jaime Bonilla, que recordarás, era morenista pero fue expulsado hace tres meses por aceptar un cargo del PT. Sin embargo, sobre los casos de la gobernadora y del senador, no se ha informado de mudanzas o a algún cuartel o de resguardos adicionales por parte de las autoridades federales. El presidente no dijo el grupo delictivo que los tiene amenazados, pero sí confirmó que fue un grupo delictivo y que las amenazas fueron hechas en los mismos momentos y en los mismos términos. Te muestro todo lo dicho por el presidente hace unas horas, no olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. ¿Qué procedería en este tema? Se la está protegiendo ya desde hace como quince días, porque sí ha recibido amenazas. y se decidió protegerla, se habló con ella, se llegó a ese acuerdo de ayudarla, protegerla. y lo vamos a seguir haciendo. Vamos a ver cómo evolucionan las cosas, siempre tomando en cuenta su opinión, la opinión que fue una amenaza para la gobernadora, para la presidenta municipal y para el senador Bonilla. Así fue, ¿no? Y no se tienen muchos elementos, pero es mejor prevenir que lamentar de grupos de la delincuencia. en los tres casos, en los mismos momentos y términos.